¿Qué tal comunidad? Esta vez les presentamos lo que es el unboxing del gabinete Corsair 300T Como van a ver es de la serie Grafit En el frontal de la caja tenemos lo que es una imagen en sí total del gabinete Así como las pequeñas características que se van a hablar dentro de la revisión En la parte trasera tenemos un desarmado del gabinete De como son las piezas que contiene Igual de manera en abajo vienen en una pequeña descripción de cada una En los lados pues en realidad no tenemos mucho Más que unos cuantos comentarios y unos diseños Una imagen de lo que es el diseño interior del gabinete En el otro costado igual tenemos pequeñas descripciones y características técnicas Igual tratadas dentro de la revisión Procedemos a lo que es el unboxing Procedemos al mercado de tamaño de la caja Procedemos al mercado de tamaño de la caja Y una pequeña bolsa para su protección. Con esto. Llegamos la línea de abajo. Puedo ver que todo viene bien empacado en realidad. Pues bueno, más adelante veremos las características que tiene, así como un análisis de lo que tiene el espacio. Ya que bueno, es un gabinete media torre que presume tener las características de una torre completa. Espero haya sido desagrado y nos vemos en la siguiente.